Ya supe todo y ya puedes marcharte Esto ya es mucho y no puedo perdonarte Vete con ella o quien sea, no me importa Pero no vuelvas más aquí, ya no, ya no Y si me llamas ya no estaré dispuesta Y si me escribes ya no esperes respuesta Y tus regalos todos te los devuelvo Porque no quiero nada de ti, ya no, ya no Que aquí no habrá corazón, que te entregues tu amor Ahora que quieras, ya no tendrás mi pasión Dile adiós al calor, que un día te quiera Y a ti me puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero Ya no, ya no Y mis amigas me lo dijeron Que tu cariño jamás sería sincero Pues hoy lo creo, viéndote en sus brazos Ya no te quiero ver, ya no, ya no Y estos labios ya no serán tuyos Será mi amor solo un golpe a tu orgullo Y si me abrigo, y si me abrigo será solo en sueños Porque ya no te quiero aquí, ya no, ya no Y aquí no habrá corazón, que te entregues tu amor A la hora que quieras, ya no A la hora que quieras, ya no tendrás mi pasión Dile adiós al calor, que un día te quiera Y a ti me puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero, ya no Ya no Y aquí no habrá corazón, que te entregues tu amor A la hora que quieras, ya no tendrás mi pasión Dile adiós al calor, que un día te quiera Y aquí no puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero, ya no Y aquí no habrá corazón, que te entregues tu amor A la hora que quieras, ya no tendrás mi pasión Dile adiós al calor, que un día te quiera Y aquí no puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero, ya no Y aquí no habrá corazón, que te entregues tu amor A la hora que quieras, ya no tendrás mi pasión Dile adiós al calor, que un día te quiera Y aquí no puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero, ya no Ya no